Hola a todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil acompañándolos con la mejor información en tecnología y les cuento que TikTok copia a Instagram una de sus funciones más recientes El primer equipo de Motorola que tendrá los frontales más limpios o sea, cámara bajo la pantalla ya tenemos fecha y lugar donde se presentará el Unpack de Samsung Les digo cuál será la bestia que llegará con 200 megapíxeles de cámara y el móvil de Lenovo que tendrá mucha más RAM que tu ordenador Esto y más detalles aquí en Extra News Hola a todos, nuevamente con ustedes y la mejor información en tecnología como siempre el apoyo de todos es fundamental y toda la información, aplicaciones, reseñas y recomendaciones las puedes encontrar en orientadormovil.com Y comenzamos con las redes sociales más populares de la actualidad que son TikTok e Instagram quienes trabajan para que sea más destacada una de la otra Recordemos que hace poco Instagram dio a conocer su nueva función donde permite a los usuarios suscribirse y que dicha suscripción será de pago con el fin de apoyar a los creadores de contenido y les cuento que TikTok ya está probando las suscripciones de pago con un pequeño grupo de usuarios Todavía se desconoce si esta función de TikTok estaría llegando a todos los usuarios de la plataforma y tampoco sabemos cuándo lo haría aunque lo que parece bastante claro es que permitirá a los creadores de contenido tener un vínculo o crear un vínculo más fuerte con sus fans al ofrecerles contenidos exclusivos a cambio de un pago mensual Recordemos que TikTok ya cuenta con opciones de monetización mediante los cuales los fans pueden recompensar a sus creadores pero la idea es poder llegar mucho más allá y al parecer le quiere copiar a Instagram esta nueva función que lanzó hace poco aunque solamente tengo entendido o se tiene claro que es inicialmente en Estados Unidos toca ver cuándo se expandirá a nivel global lo mismo que TikTok apenas está haciendo pruebas con un pequeño grupo de usuarios pero pues desconocemos si estas nuevas funciones llegarían a la plataforma a nivel global así que estaremos muy pendientes de lo que pase con el mundo de las redes sociales aquí en Orientador muy bien y cambiamos de la hoja y nos vamos con Gadget y el primer equipo de Motorola que llegaría con cámara bajo la pantalla y hablamos del Moto HX30 que al parecer y según el propio director de Lenovo Mobile Shenzhen confirmó que este nuevo dispositivo se lanzaría pronto en China sin ofrecer ningún detalle concreto sobre fechas, precios ni disponibilidad en cuanto a prestaciones hubo especificaciones con los que contaría este nuevo gadget o este nuevo flagship se indica que contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 8G1 y pues se desconoce hasta el momento qué capacidad de memoria RAM llegaría pero según los subrumores lo más probable es que contemos con 12 GB y un almacenamiento de 256 GB acompañado de un panel OLED Full HD Plus de 6,7 pulgadas con 144 Hz de taza de refresco y por supuesto el protagonista que vendría escondido que es la cámara como el sensor de huellas este panel ofrecerá además el 100% de la gama de colores DCI-P3 certificación HDR10 Plus y la mejor experiencia de visualización para acompañar a un apartado multimedia que llegaría con una configuración de triple cámara siendo su sensor principal de 50 megapíxeles acompañados de un sensor ultra gran angular y un sensor de profundidad desconocemos qué pixelaje contarían esos sensores adicionales y vendría ejecutando Android 12 junto con una batería que haría mover todo este hardware de este dispositivo de 5000 mAh de capacidad con sistema de carga rápida que se desconoce hasta el momento también bueno pues hasta el momento solo resta esperar a que Lenovo o Motorola se pronuncien con fecha exacta para el lanzamiento de este nuevo equipo y de esta manera también conocer las especificaciones concretas con las que vendría este dispositivo que pues la verdad pinta muy bien y de esta manera también conocemos como que la novedad de este equipo que es la cámara bajo la pantalla en su cámara selfie así que bueno resta nada más esperar así que estaremos muy atentos aquí por lo que no se pueden desconectar de nuestro canal bien pues ya tenemos fecha para conocer la nueva generación del Galaxy en su serie S y se dio a conocer porque el conocido filtrador Evan Blass compartió por medio de un tweet un supuesto cartel donde se puede observar una gran S dentro de un marco con un lema The Epic Standard y Galaxy Unpacked junto con la hora y fecha del evento que serán el próximo 9 de febrero sobre las 15 horas que hasta el momento no está claro a qué zona horaria corresponde hay que resaltar que en este primer Galaxy Unpacked de 2022 el gigante coreano además de lanzar sus nuevos terminales estrellas también presentará en sociedad su nueva tablet de gama alta con Spent y hablamos de la Galaxy Tab S8 así que bueno por lo tanto solo tendremos que esperar un par de semanas para conocer de forma oficial todos los detalles de la nueva familia del Galaxy S22 el cual pues estaría compuesta por tres modelos según los rumores que se han filtrado con el paso del tiempo que sería el Galaxy S22 S22 plazo plus y el Galaxy S22 Ultra bueno esperemos que en esta oportunidad si hay una versión Fan Edition no llegue un año después porque recordemos que hace poco se lanzó el Fan Edition de la última generación de estos dispositivos esperemos que llegue por ahí unos tres meses después no un año como pasó en esta generación anterior estaremos muy pendientes para el 9 de febrero o mucho antes si de verdad confirmamos que pues sea la hora por supuesto y la fecha exacta de esta presentación y a qué zona horaria corresponde porque de acuerdo a eso y depende del país en el que estés pues eso varía muchísimo estaremos muy atentos aquí en Orientado muy bien y una filtración pone al descubierto lo que sería la bestia de Motorola no hablamos de la noticia anterior no señores mostrándonos un poco de su diseño y característica y hablamos del Motorola Frontier 22 que sería según los rumores el nombre interno y este dispositivo vendría equipando una pantalla curva de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz con resolución Full HD Plus y este panel cuenta con la característica de ser panel P o LED con soporte HDR Plus 10 y capaz de cubrir la gama de color DCI-P3 vendría ejecutando Android 12 pero se desconoce el procesador con el que vendría este equipo ya que según los rumores puede que llegue con la nueva generación de Qualcomm en su versión Plus a esto le sumaríamos 8 o 12 GB de memoria RAM también les conocemos si llegarían dos variantes las cuales cada uno tendría una RAM diferente una de 8 y otra de 12 también de acuerdo a la capacidad de almacenamiento que vendrían en dos variantes como lo de 128 o 256 GB de almacenamiento una batería de 4500 mAh con capacidad de carga rápida de 125 Watt y una carga inalámbrica de 50 Watt hágame el favor la verdad si lo conectamos con la de 125 debe cargar en menos de nada y si es carga inalámbrica pues se va a demorar un poco pero va a ser mucho más rápido que otros dispositivos que bueno no cuentan con esa misma capacidad pero va a cargarse mucho más rápido y bueno ya pasando al sistema de cámaras este vendría liderado por un sensor adivinen de cuánto 200 megapíxeles que adicional contaría con estabilización óptica acompañado de un sensor secundario de 50 megapíxeles con un lente ultra gran angular y un sensor telefoto de 12 megapíxeles con un zoom óptico de 2 aumentos y la cámara frontal ó selfie contaría con un sensor de 60 megapíxeles la verdad bastante esperemos pues no desconocemos si este contaría con esa cámara bajo la pantalla pero creo que no porque si no ya los rumores lo habían mencionado pues vamos a esperar a ver qué pasa si se lanza este nuevo Frontier 22 y bueno por lo que vemos en cuanto a características se ve que es una maquinota y más con ese sistema de carga rápida que sería genial y que bueno yo creo que este dispositivo llegaría a competir con el smartphone más avanzados que se pueden ver hasta el momento si los rumores no fallan creería que este dispositivo se estaría viendo bueno pues según lo que se indica para el mes de julio de este 2022 así que bueno resta esperar a ver qué acontece qué pasa con todas estas filtraciones que se han visto con estos nuevos gadgets en este nuevo 12.022 por lo que bueno siempre estaremos atentos aquí en Orientado muy bien y siguiendo la línea de los gadgets les cuento que Lenovo no se queda atrás y ha surgido una nueva filtración de lo que podría ser el próximo móvil de la marca hablamos de Lenovo orientado al sector gaming pero lo más llamativo de este smartphone sería su memoria RAM adivinen de cuánto contaría o cuánto dispondría de memoria RAM este nuevo dispositivo a ver los leo en los comentarios les cuento 22 GB prácticamente sería el móvil con mayor memoria RAM del mercado es más yo creo que va a tener más memoria RAM en este equipo que tu propio computador y la memoria RAM de este nuevo dispositivo se dividiría en dos partes una vendría siendo 18 GB de memoria RAM en físico y otras 4 GB de memoria RAM virtuales bueno hablamos de virtuales por ahí ya hicimos un video explicando lo que significa lo que es extender la memoria RAM que si no lo has visto te dejo una etiqueta por aquí arriba o en la descripción de este video rápidamente les cuento lo que hace la memoria RAM virtual es simplemente tomar las 4 GB en este caso de memoria virtual las toma prestadas del almacenamiento interno y la suma luego a la memoria RAM por lo que en este caso sería las 18 más 4 tendríamos las 22 GB de memoria RAM hágame el favor este Legion G90 como se ha nombrado vendría equipado con un panel AMOLED con tasa de refresco de 144 Hz un procesador de última generación hablamos del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 y estará alimentado por una batería de 5600 mAh con carga rápida de hasta 68 W bueno pues que podemos decir por el momento estaremos a la espera de que Lenovo se pronuncie o anuncie de forma oficial sobre este nuevo Legion G90 que todo apunta si esto resulta de verdad a que sería o se convertiría en uno de los smartphones más poderosos del mercado bueno o al menos por los números que acabamos de mencionar esto es lo que promete este nuevo dispositivo estaremos muy atentos si yo creo que más de uno quedó sorprendido 22 como es posible y mi computador solamente tiene 8 así es estaremos muy atentos a lo que contezca Lenovo con este nuevo dispositivo que pues por lo visto viene orientado al sector gaming estaremos atentos aquí como siempre por lo que no te puedes desconectar de nuestro canal muy bien amigos pues de esta manera podemos pasar con un día más de información cualquier duda o inquietud déjala en los comentarios eso sí suscríbete y activa la campanita soy Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo extraño chao chao chao